Una nueva tendencia en tatuajes es para mujeres que han dado a luz mediante cesárea. ¿Por qué? Porque ahora muchas madres pueden lucir tranquilamente su vientre sin temor a que las critiquen ni las miren por las cicatrices. Sofía Lachapel está aquí con más. Adelante, Sofía. Definitivamente el arte tiene muchas maneras para manifestarse y nada más hermoso que tener un hijo y con ello también quedan huellas que duran toda la vida. Esta idea de tatuar las cicatrices surgió en Brasil con un artista que cubría las heridas de víctimas de violencia doméstica. Ahora también está al servicio de las madres. En la China muchas mujeres están cubriendo el bajo vientre con tatuajes, esa parte de su cuerpo que no podían mostrar libremente debido a las cicatrices que marcaron su piel por las cesáreas en sus partos. Estas madres ahora lucen esa marca de vida con el mismo orgullo que sienten por sus hijos. Este artista del arte del tatuaje está donando su talento gratis para las madres que tienen cicatrices de parto. Trabaja con tal precisión y cuidado sobre el vientre de estas mujeres como si estuviese en sala de parto, pero en esta ocasión es para plasmar un dibujo tatuado que cubre la cicatriz que dejó la cesárea. Según dice, no es tan fácil como parece trabajar sobre una cicatriz. Hay que cuidar cada detalle porque podría variar la composición. Esta mujer dice que muestra su cicatriz tatuada sin inhibición, por ejemplo en esta clase de yoga donde su vientre está expuesto. Ella se siente confiada y feliz al mostrar no solo su cicatriz y el diseño tatuado. Ahora asegura que no tiene que usar ropa que la cubra, tampoco usar las manos para evitar que la vean. En forma de flor, de gato o de mil y otras creaciones artísticas, lo cierto es que el tatuaje está poniendo sonrisas en el rostro de muchas madres. Bueno, y los tatuajes en algunas culturas son vistos como un estigma, pero en este caso la misión terapéutica ha sido muy bien recibida y más aún cuando como vieron el artista lo está haciendo de forma gratuita. Bravo por él. Yo no tengo ninguno. Bueno, yo te digo, a mí personalmente no me gustan los tatuajes, pero creo que es una opción para unas mujeres que tienen, pues se sienten acomplejadas por eso, que sí se sienten y eso les da una opción para poderse ver mejor y al mismo tiempo no tienen que pagar, como bien dijiste. Así es. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer. ¡Ven!